Hay margen de mejora. Siempre pienso que por muy bien que se hagan las cosas se pueden hacer mucho mejor y siempre se pueden limar defectos. El equipo creo que está en un buen momento, en un gran momento. Pero sigo pensando que tenemos mucho margen todavía para hacer mejor las cosas o para cometer menos errores. Y en eso vamos a seguir trabajando. Es decir, no quiero que nadie piense que ya estamos en nuestro mejor momento. Nuestro mejor momento está todavía por llegar, o por lo menos eso es lo que pienso yo. Los equipos que están invitos es porque están haciendo bien las cosas. Es verdad que nosotros llevábamos muchos empates. El no perder nos ha dado tranquilidad. Vamos a intentar que esto dure mucho. Todas las conclusiones que se saquen tienen que ser buenas. Eso no es casualidad. Eso es porque poquito a poco se van haciendo mejor las cosas. Porque poco a poco el equipo se va ganando esa garantía de ser un equipo sólido, tanto en la área contraria como en la nuestra propia. Nuestro momento está por llegar. Poco a poco se gana y se vuelve sólido. Cruz Azul se juega la credibilidad ante América. ¿Credibilidad? ¿Por qué credibilidad? Bueno, se juega lo invicto frente a la América, ¿no? Porque credibilidad, todos los equipos tienen credibilidad. Pero se juega algo importante frente a la América, sí. Y la América también se lo juega frente a Cruz Azul. Queremos que no llueva y que no haya un remate de cabeza y que vaya el portero a rematar. El Marquesín no se lo cura ir a rematar. Yo creo que va a ser una prueba importante para este Cruz Azul. José Ramón, ¿cómo te duele ese título, verdad, José Ramón? Me duele, me duele, me duele ese título. Ah, caray, bueno. Porque más iba para afuera la pelota. Eso sí, eso sí es correcto. Y había falta. Y había falta, bueno, bueno. José Ramón, yo creo que es una prueba importante para ver si ese proyecto de Paco Gémez, independiente de que es Copa, sí tiene esas bases sólidas que él está mencionando. Porque sí, sin duda alguna, siempre va a ser. Pero independiente de eso, Cruz Azul anda bien, ¿eh? No, pues sí, por eso. Ha caminado bien. Está sumando, está sumando. Y hay lapsos que juega bien y se ve un equipo ya con una idea mucho más clara. Pero ayer el arbitraje sí terminó influyendo. Influyó mucho, influyó. Pero no es que le ayuda a Cruz Azul. O sea, el arbitraje a final de cuentas tiene que tomar decisiones y Cruz Azul sabe aprovechar las circunstancias porque las expulsiones... La primera no era. La primera no era. No, sí era. Es doble tarjeta. Es doble tarjeta. La primera de Sánchez es doble tarjeta. No es culpa, no es culpa de Cruz Azul. La segunda era roja, ¿eh? Directa. No, no, luego el arbitraje ya muy mal, pero en la primera, en la primera, el partido estaba uno por cero y sí, Santos había tenido buenos... El primer tiempo coincido contigo. El tiempo sí Cruz... Y no lo aprovecha, Santos. No lo aprovecha, Santos. No, de acuerdo, pero... Y te voy a decir, y en gran medida, inclusive el gol, si analizamos, ustedes vieron... Hay un alto grado de responsabilidad en... En todos los defensas. En los defensas de Cruz Azul, ahí. Todos, todos. En el Cata, Domínguez. No, Cata sale lesionado. Es este... El chileno y... Y Adrete. Y Rocco. Y Rocco. Rocco. Que no saben despejar la pelota y, bueno, no vamos a quitar el mérito de Osvaldo Martínez, ya después del centro y todo lo que conlleva. El Furs se mata muy bien. Muy bien. Pero sí, Cruz Azul sufre el primer tiempo. Por el segundo tiempo tiene la capacidad de revertir la situación. El segundo tiempo se enoja a su técnico, empieza a reclamar todo. Este es el problema. Empieza a reclamar, alienta a muchos futbolistas. Eso sí. Empiezan las expulsiones y van una tras de otra, tras de otra, tras de otra. Y también un detalle que Cruz Azul la lleva, hombre, cinco o seis partidos. Cuando Peñalba empieza a brincarse la línea y empieza a meter pases en los espacios, que ayer lo hace Mena, Cruz Azul se ve mejor. Mena jugó muy bien ayer. Sí, pero ya no pegado en la banda. También aparece por el centro y también da ese último pase que llega al área. Y entonces Cruz Azul es cuando se ve mucho más ofensivo, mucho más potente para el último remate. Mora tiene... Mora también tiene... Mora. Tiene Español también. Mora, Tiene Español también. Mora, Español, muy bien. Y entonces Cruz Azul, más allá de las cosas, de los imponderables, antes eran en contra de Cruz Azul los imponderables. Ya, esta jugada es un remate de Méndez que pega al travesaño. Y Mora. Y Mora. No era tan fácil, porque él sabe que se patea al bulto, de primera intención le va a destellar contra el portero. Y él trata de quebrar el cuerpo hacia abajo. Después Peñalba hace un gran remate de cabeza, cosa rara en Peñalba. Peñalba. Peñalba, sí. Y luego este... Y luego un golazo del Chaco. Estupendo del Chaco. Hay que reconocer. Sí, sí. Un golazo. La verdad que sí. La verdad que sí. Cómo la prende y vámonos para adentro. Incide mucho la expulsión. Al margen de que anda bien y que va en cuarto lugar y que... Sí, se vio mejor Cruz Azul cuando Santos tenía uno menos. La verdad que sí. Es decir, empezó a jugar mejor. En el primer tiempo no la vio, José Ramón. No la vio. Iban perdiendo. Les estaban ganando bien. Y estaba desordenado. ¿Qué le pasa al Chepo Lato? ¿Qué le pasa? ¿Por qué un técnico se pone tan nervioso en la banca? Sí, él se pone más nervioso. Reclama todo. ¿Por qué reclama todo? Todas. No está funcionando. El equipo no suma, no camina. Reclamó todo el Chepo Lato. Lleva no sé cuántos partidos. Por ejemplo. Treinta partidos. Ha empatado. Lleva ocho puntos. No, pero ha empatado veinte. Le sacan todos los partidos al final. No matan el primer tiempo como tuvo que haber matado el partido. Es lo que iba a decir. ¿Qué culpa tiene Cruz Azul o el arbitraje? Que Tabárez tiene una mano a mano que debe definir como delantero. No, le quiere poner a su compañero. Le acaba el jugador de Cruz Azul. Muy sobrado. Muy sobrado. Era para definir. Y era un dos a cero que quién sabe que hubiera pasado con Cruz Azul en esa reacción. Y eso que Orozco subió bastante bien. Sí, por eso. Entonces, hay muchos elementos que no es solamente achacar la culpa del árbitro por las expulsiones. Realmente, Santos deja mucho hacer. Rodríguez, otro delantero. No hace goles. O sea, Furch. Entonces, hay muchas cosas que también... Pero las opciones las tuvieron. ¿Por qué? Porque el Cruz Azul, muchas jugadas marca mal. Sí, en el primer tiempo. La jugada de Cruz Azul, te puedo decir, era... El portero agarraba la pelota y luego, luego despejaba cuando Cruz Azul atacaba para agarrar precisamente mal parada la defensa de Cruz Azul y aprovechar la velocidad de Giannini. Orozco despejaba. Orozco despejaba para agarrar en velocidad a Giannini, Tavares, Rodríguez y Furch en el centro. Y así fue el primer tiempo. Fue la tónica del primer tiempo. ¿Quién se juega más en octavos de la Copa? ¿América o Cruz Azul? Yo creo que los dos. Los dos, para los dos es importante. Para el América representa mucho porque es un clásico contra Cruz Azul. El América tiene que aspirar a ganar Copa con el plantel que tiene y por las exigencias de la institución y Liga y Cruz Azul lo mismo. Los dos están jugando muchas cosas. ¿Tú qué opinas? Exactamente lo mismo. Es que, para el América, a mi manera de ver, siempre se juega todo en cada partido. En la América. Y en esta distancia, contra Cruz Azul, en tu campo, avanzar de fase. No, no, los dos y Cruz Azul. Es un momento. La última vez que Cruz Azul empezó nueve invicto, fue campeón. Sí, es verdad. Bueno, yo no me la sabía, la escuché en el radio ahorita. Pero nueve invictos, nueve de los primeros nueve, fue campeón. La última vez con Carlos Azul, con Luis Fernando Tena, con Hermosillo, ahí cuando gana la León. Pero se echó nueve invictos. Gana la León con el pérdida y sobrecomiso. Y la última vez que jugaron en Copa, Cruz Azul eliminó el América. Así es. Penaltis. Y después viene la final de torneo, cuando el América es la final que te gusta tanto. Además, llovió. Llovió mucho. Este partido de Copa va a llover, va a llover. Se anuncia lluvias mañana, martes, miércoles y jueves. Y al piojo lo eliminó Cruz Azul en la Copa. En la Copa, y después del piojo acaba ganando. Y luego gana la Liga. Yo creo que también 50-50, 50-50, del dolor que causaría ser eliminados en la Copa. Ah, Cruz Azul o América. Para los dos, 50-50. Bueno, que se cuide Cruz Azul, que se cuide América, ¿no? Profe. Buen partido, buen partido. Para mí, llueva o no llueva, es buen partido. Son competidores, tienen que ganar. Yo creo que el América tiene que ganar este partido y el otro. Tranquilo. Debe de ganar. Este y el otro. Por supuesto. No hay ni una oportunidad para Cruz Azul. Y el otro dices Chivas. ¿Perdón? Y el otro dices a Chivas. Por supuesto. ¿Desde cuándo eres americanista, Mario? No, no, no. No sabía que eras tigrista. No puedes competir, es lo único que dije que puede ganar. La América debe, por historia, tiene que ganar todo. ¿Cuál historia? ¿12 títulos? No, no, la América es forma de vida. Forma de vida es ganar. No, no exageres. No forma de vida. La forma de vida es la que te dan en la familia. La que te dan en las familias. Sague, sóplale. No, no, no. Está bien, Mario. Muy bien, Mario. Sígule, sí, Mario. Mario, venga, venga ese man. No pensé que... ¿Qué más le digo, sabe, entonces? Está bien. Bueno, así está la situación. ¿Quién se juega más?